¿Ven las fotos? No veo esquivables ¿Qué? ¿Nos creamos un barranco con agua? ¿Cómo estás grabando el vídeo? Enséñate las manos En la aproximación Bueno, son las 3 Y estamos en el río Oja En la Rioja 14 de noviembre ¿Por qué vamos a poner los noprenos una vez más? Para hacer efectivamente un barranquito con agua En el cual vamos a pillar Llano de la casa La Rioja Extreme ¡Vamos! 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 ¡Vamos!